TANIA No se permiten Edenianos Yo diré que está permitido No, hoy no Round 1, FIGHT Round 2, FIGHT Round 2, FIGHT TANIA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tanya wins! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FINISH HIM! ¡Tanya! ¡WINS! ¡FATALITY! ¡FITUCCI! ¡A�! ¡FITUCCI! Round 1! FIGHT! ARA!! ¡Suscríbete al canal! 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 Tanya wins. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Finish him. ¡Destrúyelo! Tanya wins. Faction kill. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Warning. Round 2. Round 3. ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! Tanya... ...wins. Faction kill. ¡Destruyelo! ¡Destruyelo!... ¡Producte! ¡Alarra! El ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Fuera el ¡Ya casi terminamos! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Finish him! ¡Destrúyelo! Tanya wins. Faction kill. ¡Round 1! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Su compañero Edeniano, Raine, había resultado ser un aliado poderoso y un consorte satisfactorio, pero ya no le era útil. A cambio de su indulgencia, Tania informó al Khan sobre el paradero de Raine. Prisionera, pero vivo, Tania volvió a sus maquinaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!